Y ante la impunidad constante en los casos de violencia infantil, la falta de denuncias, también el gobierno nacional ha anunciado que crea un grupo especial, un grupo élite, para ayudar a prevenir que se vulneren los derechos humanos de nuestros niños. Asimismo, el cartel de los más buscados por estos delitos. Saludo a Estefanía Maldonado. Estefanía, muy buenas tardes. Cuéntenos de qué se trata este grupo. Joana, televidentes, muy buenas tardes. En total, durante el año 2021 se han abierto 20.000 procesos de restablecimiento de derechos contra los niños. Esto debido a la violencia que diariamente ellos son víctimas a nivel nacional. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirmó que este grupo élite servirá para ir en contra de estos delitos y también, pues, denunciar y asimismo, pues, ayudar con los derechos humanos de los niños en Colombia que al día más de 40 son abusados física, sexualmente o psicológicamente. Las cifras en Colombia de la violencia infantil continúan en aumento, por lo que desde el gobierno nacional implementarán un grupo élite que buscará la rápida atención de agresores sexuales en el país. Es que el día en Colombia a más de 40 niños le son vulnerados sus derechos. El grupo contará con cuatro líneas de acción. La primera se enfocará en un grupo guardián que velará por la protección y prevención en atención de estos delitos en los niños. En donde hay dos carteles específicamente, un cartel de agresores físicos y sexuales de la sociedad civil, de constituyentes primarios, personas que están en la calle y que tienen varias denuncias pero que no han sido capturados. Esto va a permitir que la ciudadanía pueda activar esas rutas que les digo a través de la línea 141 y la 123, pero también tiene esa lista de agresores sexuales que están haciéndolo en el marco del reclutamiento, que claramente es un fenómeno que tiene que acabar. Igualmente el presidente Iván Duque resaltó la importancia de denunciar y dar con el paradero de los más buscados abusadores sexuales de niños en Colombia. Nos duele profundamente cuando a un niño lo agreden, cuando a un niño lo intimidan, cuando a un niño lo abusan, aún más triste cuando a un niño alguien, un desviado le quita su vida. Este trabajo será liderado por la policía judicial que buscará cero impunidad en los casos de violencia infantil en el país.